Pues mis queridos cabales, tenemos que decir que yo dije ayer que este año los medios de comunicación no tenemos, o sea, no los podemos acreditar por la documentación que tenemos, sino que nos dijeron estos señores de la Bienal que dijéramos con antelación a los espectáculos que íbamos a asistir y reservando las entradas. Yo dije ayer que de los veintitantos espectáculos, lo dije ayer y lo digo hoy, pues voy a asistir a muy poco, quizá, quizá a siete, ocho y lo digo el porqué. Porque de flamenco este año la Bienal tiene muy poco. Hay mucha caja, mucha flauta, mucho violín y muchas cosas extraflamenca, como decían algunos puristas hace treintitantos años. Y yo la verdad todavía me mantengo en el, podemos decir, ese flamenco a la antigua usanza. Luego quiere decir que yo respeto pero no comparto. Y ayer hice un comentario que a Juanito Bar de Rama, en un disco que grabó aproximadamente hace treinta años, grabó una seguidilla con un violín. Los puristas, entre comillas, de aquella época, bueno, pues, entre comillas, crucificaron a Juanito Bar de Rama, diciéndole que eso no era flamenco, que un violín era una seguidilla. Y yo dije ayer, y Juanito Bar de Rama, que afortunadamente está vivo y con buena salud, ¿qué puede decir hoy de los nuevos flamencos o el flamenco nuevo? Pregunto. Este hombre está muy, no está contento en Sevilla, ya lo dijo hace tiempo, incluso aquí en esta tribuna, porque dice, según él, no lo tratan bien. Y en la Bienal, pues, bueno, ahí tengo una grabación que posteriormente la pondremos. Hace diez años que estuvo en los cantes de ida y vuelta en el Hotel Triana, con la guitarra de Niño Pura, pero creo que no se han acordado más de Juanito Bar de Rama. Juanito Bar de Rama es una enciclopedia. Si es verdad que yo le dije en esta tribuna que este hombre lo que tenía que hacer es conferenciante Juanito Bar de Rama, cantaor Juanito Bar de Rama y una guitarra, colegio, instituto, universidad, etc., etc. Porque Juanito Bar de Rama sabe de cante, porque conoció a grandísimos cantadores y cantadoras de la época dorada del flamenco, y porque lo ha vivido, y porque sabe cantar el flamenco. Y a Juanito Bar de Rama creo que lo tenemos en el teléfono. Juanito, buenas tardes. Buenas tardes, Manolo, me alegro de escucharte. ¿Qué pasa, Juan? Mira, que estoy en casa. Oye, que, mira, por casualidad, yo hoy estaba en la casa de, que tú sabes que yo colaboro en el disco, y había una emisora, creo que era la cadena CER, ¿no? Sí, sí, Radio Sevilla. Eso es. Y le dije al compañero allí en el trabajo, digo, oye, ponlo un poquito más fuerte. Y tú estabas hablando de esto, de lo que estás comentando. Sí. ¿Qué te pasa, Juanito Bar de Rama, no a ti, sino qué le pasa a algunas personas con Juanito Bar de Rama en la Bienal de Sevilla? Hombre, no, no pasa nada. Con Juanito Bar de Rama pasa que desde que llegó a Sevilla, que eligió Sevilla para terminar aquí su día de artista y de persona, pues se le ha hecho un boicot total por los señores que manejan el cotarro flamenco, el señor Ortiz Nuevo y otra gente que hay a su alrededor. Y claro, yo he tropezado con una barrera aquí infranqueable, y como yo no soy hombre de polémica, ni de hablar, ni de protestar, ni de pedir, pues he terminado por decidir marcharme de Sevilla. Que coste que Sevilla no tiene culpa de nada de esto, de Sevilla está en margen, porque esto son cuatro gente. Y todavía en Sevilla hay gente que te apreciamos, ¿eh? Ya lo sé, llamémoslo así, vamos a no pasar más adelante, y decir que es una injusticia de las tantas que se hacen en el mundo, porque si yo tengo reconocimiento de todas las grandes figuras del flamenco, no las de ahora, las de antes y las de toda la vida, si llevo 60 años representando a España con la mayor dignidad en España y fuera de España, en todas partes, tengo cosas imborrables que están ahí en la antología grabada con 50 cantes, tengo, en fin, tengo una trayectoria de artista, de figura de toda la vida, y el cariño y el reconocimiento de toda España, pues no puedo luchar contra cuatro señores que manejan el cotarro flamenco en Sevilla, y con la indiferencia de las autoridades que lo permiten. Y entonces, pues, me marcho y ya está. Oye, Juan, pero yo creo que nos podemos preguntar, y entre ellos estoy yo, por ponerte un ejemplo, ¿tan dolido está para abandonar tu Sevilla y ese precioso chaleque que tú tienes en Espartina? Pues sí, sí que lo estoy, porque mira, moralmente a mi edad duele mucho tener el reconocimiento de todo el mundo, empezando con el rey, y llegar a Sevilla y tropezar con media docena de señores, vamos a llamarles señores, y que te nieguen el pan y el agua, ¿comprendes? Entonces, eso duele mucho cuando se ha dedicado una vida entera como yo a crear y a tener todo lo que se puede tener en el flamenco, a llevar a todos los artistas de España que lo he llevado conmigo, y a tener el cariño y el respeto de todo. Y entonces, pues, llega un momento que llegas aquí y la gente te ignora, y eso es una cosa que duele, porque tú sabes que yo, yo, a la mitad de las facultades que tengo, no a la que tengo, a la mitad, llego a la Viena y la pongo boca abajo. Sí. Oye, Juanito. Por conocimiento y por todo. Y porque sabes. Y porque todo, lo sé todo. Más que todo los que hay en España. Esto ya lo puedo decir por la radio, lo estoy diciendo yo. Oye, Juanito. Más que todo. Pero a mí, a mí lo que me, bueno, no me sorprende, porque en esta vida ya no se puede uno sorprender de nada. Pero hay una cosa curiosa, que en la Viena, en el Lope de Vega, se despide Naranjito de Triana, y le dan la oportunidad de cantar en el Lope de Vega. Sí. Bueno, tú has tenido ya una despedida a nivel nacional casi hoy en Madrid. Bueno, yo tuve un homenaje. O sea, no era una despedida. Era un homenaje a una trayectoria, a una vida dedicada a esto, donde toda España se borcó, y todos mis compañeros, y todas las autoridades, y todo el mundo. Todo el mundo. Entonces, no era una despedida. Era un homenaje a nivel nacional. Un homenaje a nivel nacional, que lo vio toda España. Sí, pero ahí es donde yo voy, Juanito. Luego, lo mismo que ha pasado con Naranjito de Triana, que se va a despedir ya profesionalmente, después de llevar también 50 años por ahí, por ese mundillo también, cantando. Yo creo que esa oportunidad también se la tenía que haber dado estos señores de la Viena, a Juanito Bar de Ramos, para despedirse en el Lope de Vega o bien en la maestra. A mí me parece muy bien, porque Naranjito se me... No, si yo no estoy hablando de Juanito, digo que también tú estás en ese derecho, ¿no? Bueno, yo creo que estoy muy por encima de todas estas cosas, de todo esto que estamos hablando. Entonces, modestia aparte, yo creo que lo de Naranjito es una cosa justa. Naranjito es de Sevilla, yo no lo soy. Bueno, pero... Y además Naranjito es muy buen artista. Eso no tiene nada que ver. Y además es 10 años más joven que yo, se despide porque quiere, porque Naranjito puede seguir cantando. Bueno, se despide porque él lo ve... Según me dijo a mí en Casa de Pulpón este verano, se despide porque está asqueado de cómo está la profesión. Esas son palabras suyas y me voy cansado, Juan. Sí, bueno, pues más o menos... El poco respeto de que hay para nosotros, para la gente mayor y, en fin, como está el arte de mal. Más o menos me dijo también esas palabras... Eso fue lo que me dijo en Pulpón este año. Oye, Juanito, pero de verdad que ya lo tienes, porque tú me parece a mí que cuando... Me parece que la primera... hace cuatro o cinco años que estuvimos allí en la otra emisora, yo me parece a mí que tú también... Yo ya estaba dolido. Me dijiste algo de eso, ¿no? Ya estaba dolido, es que yo llevo catorce años en Sevilla, va a ser catorce años que estoy aquí. Y la última vez que te tuve también me parece que hablamos algo de eso. Y en catorce años yo he cantado dos veces en Sevilla, una vez en esa viena que hice parta para los cantos y de vuelta... Sí, ahí lo tengo yo probado. Y en una cumbre flamenca en el teatro lo pedí otra vez, es decir, que yo he cantado dos veces en Sevilla, reclamado por las autoridades, dos veces en catorce años. Y entonces, es demasiado, ¿eh? Y aquí se organizan muchísimas cosas de flamenco, donde solamente unas palabras mías le darían categoría a lo que se organizara. Sí, bueno, además esta mañana te escuché decir que... Bueno, no eres el único que queda todavía de aquella época, ni tampoco eres el más veterano. Bueno, no, no. La cosa hay que decirle clara, porque ahí está Enrique Orozco, que nació en el año doce, y Luis Maravilla, que nació en el doce. Sí, y la niña de la Puebla, mi madrina... Y la niña de la Puebla, que también... Pero, en fin. Pero, bueno, que... De figuras... Que tú estáis de... De figuras grandes, importantes, la niña de la Puebla y yo. Bueno, Luis Maravilla también hizo cosas, ¿eh? Sí, bueno, pero no llegaron nunca. Te estoy hablando de la popularidad... Sí, hombre, no, no. ...y de la importancia de Juan Valderrama y de la niña de la Puebla. Eso lo tenemos claro. No estoy hablando de calidades... No, 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 yo tampoco me estoy metiendo que si cantaba bien o menos bien. Tienen mi respeto. Verificamente Orozco pasó la guerra conmigo en Jaén. Es un gran amigo mío. Sí. Canta muy bien y yo lo quiero mucho. También está ahí el hombre, allí, la barrigada de mi vivienda, la oliva, ¿eh? Sí, estuve el otro día comiendo conmigo en Paterna, en casa del perro de Paterna. Sí, yo lo tuve... Comiendo... En La Fragua estuvimos allí haciendo una... Pasó tres años de guerra e inclusive cuando se casó se fue a vivir a Torre del Campo, a mi casa, conmigo a casa de mis padres. Sí. Así que tengo una gran amistad con Orozco. Con Enrico Orozco. Sí. Oye, Juanito, pero Molejo no tira porque tu hija vive en Chiclana, ¿no? Bueno, lo sé, todavía no lo tengo decidido. No lo sé, todavía no lo sé. Ahora mismo lo sé. Bueno, ahora mismito lo que te pasa es que la Bienal la tenemos en puerta y tú... ¿Estás oído por...? Mira, yo ya estoy... Ya estoy... Eso está... Por encima que ya no me... Que ya no me preocupa esto. Estoy pendiente de cuando venda esto, que lo tengo en venta en mi casa, pues me marcharé a Gachiclana o me marcharé a Marrella o a Madrid, no lo sé todavía. Pero ya no es cuestión de cantar en la Bienal o no cantar en la Bienal, porque ya te he dicho que eso me tiene ya sin cuidado. O sea, esas cosas... Lo que pasa es que algunos, cuando hablan de Juanito Valerrama, dicen hombre, es que el emigrante, es que el poliador... A mí lo que no se me perdona es que 50 años he sido el que he llevado a todos los conmigo cuando han tratado mi espectáculo. Y la envidia es mala, ¿comprende? Y eso no se perdona. Un triunfo de 60 años como el mío, de 300 cosas famosas en la radio, sin caerme época entera, años enteras, 10 películas, 14 viajes a América, cantar en Francia, en París, y eso... A esa escala, modestia aparte, no ha llegado nadie de mi género. Y claro, eso no se perdona. Eso es lo que le pasa a Juanito Valerrama. Y aquí tropasé con el señor Ortiz Nuevo y con otros que hay que no... Me han puesto la barrera y... Pero en fin, yo le perdono. Bueno, Juanito, yo sé que tú eras buena gente. Pues lo único que te digo es que si quieres decir algunas palabras para mis queridos oyentes y para esta persona que te escucha... Darte un abrazo a ti fuerte, grande, que siga defendiendo lo tuyo como lo haces, que seas honrado, que no estivoque a tu afición, y que diga lo que sientes, siempre como lo haces. Y yo, decirle que tengo a Sevilla dentro de mi corazón y que aunque me voy, como se dice el fandango, aunque me voy, no me ausento. Aunque me voy, no me voy, aunque me voy, no me ausento, ¿no? Eso lo hizo un cantado también que tú llegaste a conocer, ¿verdad? Sí, sí. ¿Eh? El niño Isidro. Sí, lo hizo Paco Isidro. Paco Isidro. Paco Isidro, sí. Qué bonito cantaba. Un cantado de Huerva que con Rejé para mí han sido uno de los más importantes que ha habido... Sí, también hubo uno anterior que fue Buenecito, ¿eh? Que era Pepe Rebollo. Ah, José Rebollo, para mí... No llegaste a conocerlo, ¿no? Lo que me gustaba más de todo fue Rebollo. Juan, no llegaste a conocer tu Pepe Rebollo, ¿no? A Pepe, sí. Porque Rebollo murió, si la memoria no me traiciono, en el año 30 y algo, ¿no? Sí, en el año 32, 33. Ahí va. O sea, que lo conocerías tú un poco. Yo lo conocí, sí. Y Rejé, yo paraba en su casa. Sí, bueno, en la calle... En la calle de los 11, sí. En la pensión que tenía, ¿no? Paco, pues, era muy amigo mío, al final era taxista, tenía un taxi allí en Huerva, iba a la juerga, cantaba y... Sí. Y iba con el taxi, llevaba a los señoritos, en fin. El hombre vivía bien y era buena gente. Bueno, Juanito, buena gente eres tú. Buena, no. Pues yo te mando un saludo, ¿eh? Un abrazo fuerte para todos vosotros. Y no te vayamos, hombre, que yo también te quiero tener de vez en cuando aquí en esta tribuna. Sí, hombre, yo... Aunque me doy lo más sento. Juanito. Vale. Vale, salud. Adiós.